Hola, buen día. Bueno, muchas gracias por invitarnos, gracias a Radio 33 por invitarnos acá. Y bueno, con todas las novedades, como bien decís vos, que venimos con una agenda bastante cargada, digamos, de todas las novedades que hay justamente para el mundo estudiantil universitario. ¿Podemos facilitar entonces ese trámite que a veces es un poco tedioso del boleto gratuito que es tan importante también para el cabezado? Es tan importante y, bueno, hay que seguir reivindicándole como un derecho de los estudiantes en un contexto de crisis complejo, digamos, con el que vivimos hoy. El boleto educativo gratuito viene a resolver de alguna manera uno de los gastos más importantes de los estudiantes universitarios. Y en ese sentido venimos a, bueno, a reivindicarlo, por supuesto, y tratar de facilitar, digamos, la cuestión burocrática, si se quiera, para tramitar, ¿no? Nosotros venimos inscribiendo ya hace más de una semana que se habilitó el sistema del boleto educativo gratuito para poder inscribirse. Venimos acompañando ese proceso. Las personas que se sienten más cómodos y quieren acercarse a la agencia universitaria para que le podamos acompañar en completar el formulario, pueden acercarse. Y a partir de hoy empezamos con un cronograma de operativos BEC donde es la universitaria como para facilitar un poco el trámite, ¿no? Nuestra idea es que el estudiante universitario resuelva eso acercándose a la agencia. Nosotros vamos a estar ahí estas dos semanas que arrancamos hoy de 8 a 13 horas con ese punto o sube que va a estar ahí para recepcionar el formulario. Las personas interesadas pueden acercarse. Venimos trabajando fuertemente con los que son la línea de servicios, si se quiere, de la agencia. Nosotros durante el verano también estuvimos trabajando, digamos, todo enero en talleres de preparación de finales y técnicas de estudio que surgió como una necesidad de los mismos estudiantes el año pasado cuando estábamos trabajando en los talleres de orientación vocacional. Y nosotros tenemos, viendo en números, digamos, las carreras que más presencia tienen. Son carreras nuevas. Fonodiología, por ejemplo, que es una carrera nueva en la Universidad de la Cuenca del Plata. También la carrera de licenciatura en criminalística. Son las carreras que han tenido récord, si se quiere, en términos de inscripción. También la carrera de medicina que presenta la UCAMI. También ha tenido un crecimiento en la matrícula. Y así es como que se va eligiendo otros campos de los históricos, digamos. Los históricos no dejan de crecer. Nosotros tenemos un número importantísimo. En todas las universidades, que son tres, que presentan la carrera de contador público y de abogacía, siguen manteniendo ese caudal de matrícula que vienen teniendo todos los años. Pero es como que eso no va creciendo y siguen creciendo los nuevos, digamos, las nuevas carreras. Que para eso nos sirve también la expoposada ciudad universitaria. Porque nosotros ahí tratamos de poner, si se quiere, en vidriera o materializar de qué se trata la carrera. Nosotros tuvimos en el espacio lúdico, el año pasado, bueno, actuaciones específicas, digamos, de qué significa, de qué se ocupa la carrera de criminalística, de qué se ocupa fonodiología, de cómo para empezar a fomentar, digamos, el contenido. Y vos sabés que, bueno, eso tuvo su éxito, si se quiere, y ahora nos llegamos con esta información de que, la verdad, batió el récord en términos de inscripciones. Gracias. 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 HIJPTepper. Este del rango del centro y también tiene el Miguel Lanús. bear蓋. El barrio que está ubicado detrás del campus de la UNAM. Hay un barrio grande ahí donde parte de los albergues dependen de la Universidad y la Secretaría de Bienestar Estudiantil y parte depende de casas que se alquilan en los municipios, digamos. Entonces, vos tenés la casa, él Dorado, la casa de Monte Carlo. y en ese sentido cuando nos vienen a preguntar a nosotros nosotros le asesoramos acerca de esa información le decimos con quien hablar en el ministerio en la dirección de la juventud que es la que depende digamos la subsecretaría perdón la juventud de la que depende los albergues y después los contacto con los municipios para que puedan resolver por ahí lo que si te puedo decir en relación a esta reflexión que me decís vos del avance que venía teniendo los albergues estudiantiles sobre todo los que dependen de la Universidad Nacional de Misiones que es la que tiene porque la UNAM por un lado tiene en términos generales la Secretaría de Bienestar Estudiantil y después cada una de las unidades académicas vuelven a tener sus albergues entonces vos tenés la Facultad de Humanidades que tiene su albergue la Facultad de Ciencias Exactas Ciencias Económicas y también la Escuela de Enfermería tienen sus propios albergues entonces si vos no podés gestionar por las facultades podés por ahí terminar resolviendo con la universidad ¿no? en ese sentido nosotros veníamos de una importante inversión si se quiere en términos de bueno la universidad creció un montón digamos como hace tres o cuatro años y venía un importante presupuesto donde se pudo avanzar con la construcción de los albergues inclusive vos fíjate que ahora esta semana justamente se van a inaugurar otra cantidad de casas que están en el mismo barrio de los albergues que la idea es ir pensando justamente en poder resolver porque hoy el problema de los estudiantes inclusive nosotros la mayoría de las consultas que tenemos son primero gestionar al albergue y después veo digamos que estudiar entonces venimos viendo que la pregunta más frecuente si se quiere viene con resolver la cuestión del albergue entonces celebramos por un lado esta esta ampliación digamos de albergues que vamos a tener en el campo de la UNAM pero eso también queda reducido a los estudiantes de la Universidad Nacional de Misiones digamos no es para estudiantes de otras unidades académicas entonces la idea es seguir fortaleciendo eso